Es una pequeña historia de mi más grande superhéroe. Dicen que casi me muero al nacer. Pero tú me salvaste a las horas, volteado estaba y tu corazón supo que algo andaba mal. Que tu cría gritaba sin sonido, pero en tu espíritu me escuchaste. Desde feto luché porque tú valías la pena como amiga, como madre, como mentora y como reina. No me podía perder una vida sin haber sido educado por ti, mamá. Formarte madre te queda corto, decirte amiga te queda pequeño, decirte hermosa no me alcanza. Y es que mirarte, mamá, no es más que mirar a un ángel. Quiero darte las gracias, aunque sé que me responderás. Esa era mi responsabilidad como madre. Me traje al mundo para amarte y cuidarte, no para que me des las gracias. Pues yo digo que estás equivocada, mamá, y aquí es la prueba. ¿Cómo no decirte gracias si me llevaste por nueve meses en tu vientre, pusiste en blanco tus ojos y pujaste mi cuerpo de tres kilos doscientos? Y no te muevas, mamá, porque te voy a decir más y más porque te debo tanto. Y porque hoy, una vez más, te doy las gracias, mamá. Me leíste doscientas veces mi cuento favorito. Me hiciste de desayunar más de siete mil veces. Me tendiste la cama durante todas las mañanas de mi juventud. Me enseñaste a amarrar mis zapatos y a limpiarme los mocos. Me enseñaste a hincarme y usar mis rodillas como granadas. Me enseñaste que un puño cerrado se usa para sostener fuertemente, no para golpear. Me enseñaste que era un león, pero sobre todo me dijiste cómo rugir y cuándo rugir. Me enseñaste, me enseñaste que la vista no sirve sin visión. Me enseñaste que el amor es un pacto y es una decisión. Me enseñaste que la receta de la vida lleva muchas cosas, pero sobre todo lleva huevos. Me enseñaste a perdonar lo inimaginable y que perdonar es vivir libre. Me enseñaste a no vender mi paz por un puñado de monedas. Me enseñaste a convertir una casa en un hogar. Me enseñaste a amar a mis enemigos. Me enseñaste que no hay pretextos en la vida. Me enseñaste a ensanchar primero mi espíritu antes de ensanchar mi cartera. Me enseñaste gratitud, honor, idelidad, mansedumbre, mayordomía, humildad y sabiduría. Mamá, me enseñaste a llegar puntual y aceptar mis errores. Me enseñaste a no claudicar y darme una tregua. Me enseñaste a servir, me enseñaste a dar y aprender a recibir. Me enseñaste a ser rebelde con un propósito. Me enseñaste a callar y a no decir lo que no quería. Me enseñaste a amar, mamá. Me enseñaste que importa más la pasión y la disciplina que los talentos. Me enseñaste a no lamerme las heridas. Me enseñaste que se me dio la vida para darla por otros. Me enseñaste a conquistar y a colonizar. Me enseñaste que si mis sueños no me daban miedo, aún seguía mirando abajo. Me enseñaste que lo más importante es Dios. Soplaste las velitas de mi pastel. Me diste medicina, cuidaste mis gripas. Preparaste mi postre cientos de veces. Me defendiste hasta muchos. Laboraste ante horas para darme de comer. Me hiciste reír hasta que me salió la primera ruga. Me levantaste en tus brazos cuando tuve miedo. Me acariciaste durante horas. Mientras que yo dormía y soñaba, sonreíste. Aunque estabas enferma, te quitaste el pan de la boca y lo pusiste en la mía. Me diste valores y moral. Me llamaste hijo y lo cumpliste más allá del título. Me enseñaste el perdón con palabras y con acciones. Por ti descubrí el amor. Me hiciste un hombre fiel y amoroso. Me consolaste cuando me rompieron el corazón. Alentaste mis talentos y puliste mi carácter. Aguantaste mis cambios de edad y todas las estupideces que te hice. Hoy me amas como si nunca me hubiera equivocado. Me soportaste mientras subía el volumen en mi habitación. Te gasté mi guitarra rota. Cociste mis pantalones cientos de veces. Me enseñaste a usar el metro y a llegar solo a los lugares. No dormiste por esperarme. Lloraste mis fracasos y mis dolores como si fueran tuyos. Me enseñaste a Disney y te endeudaste por ello. Estuve enfermo. Tus besos me curaron. Te veía triste y preocupado y siempre respondías, estoy bien, Dios nos cuida. Me diste regalos. Y el regalo siempre fue en tus manos, no el regalo que me entregabas. Me enseñaste que ser millonario o billonario solamente se consiguió cuando se ayuda un billón de personas. Sé que hoy trato a mi esposa como una princesa porque fui educado por una reina y así mismo. Podría escribir por días, por horas, por años, por siglos. Todo por lo cual te doy gracias. Ahora te queda un poco más claro, madre mía, porque cualquier nombre te queda corto. Y es que no todos los superhéroes llevan capa. El mío tiene arrugas y lunares en el rostro. Ella es mi mamá. La que con un abrazo te saca todo lo malo y con un beso te truena la tristeza. Y con una sonrisa te borra la amargura. Que aquella con un tú todo lo puedes te levanta del suelo y te hace sentir que eres Alejandro Magno, Hércules, Joaquiles. Dios nos manda a honrar a nuestros padres y nos promete largura de días y que todo nos saldrá bien. Te amo, mamá. Gracias.